Muy buenos días amigos, espero que se encuentren súper bien. Ya se acerca el día en donde tendremos que elegir entre los dos candidatos finalistas, Luisa González y Daniel Novoa. Según las últimas encuestas, se refleja un empate técnico, pero con la tendencia de que Luisa González va hacia adelante. A excepción de la encuesta que sube la data, donde Daniel Novoa tiene 10 puntos de ventaja aproximadamente, en otras 5 puntos. Evidentemente nadie cree en estas encuestas, y hasta los mismos seguidores de la data ponen comentarios de risa a estas publicaciones, porque están salidas de lo normal. La mayoría de encuestas serias en este momento dicen lo siguiente, Luisa González con tendencia a subir y Daniel Novoa con tendencia a bajar. En las redes sociales comienza a circular un video a favor de Novoa, donde dice que Amazon va a venir a Ecuador y va a traer empleo solamente si gana Daniel Novoa. Y hay mucha gente que cree realmente que esto va a pasar, lo mismo decían con Lazo, y vieron, nunca vinieron. Es más, un gobierno de derecha solo va a ahuyentar las empresas del Ecuador, y yo sé que los empresarios van a estar de acuerdo con una cosa actualmente. Si hay seguridad, puede haber proyección de más ventas, y esto a su vez genera más empleos. Sumado a esto, los incentivos fiscales que pone Luisa González para los empresarios, cuando contraten a personal joven, va a hacer algo que alivie y que los incentive a contratar tanto personal. Por su parte, hemos visto que estas personas como Novoa, los Lazo, los Moreno, que dicen ser de derecha, o dicen ser neutrales, solamente causan zozobra y siempre se la pasan en sus negociados, que perjudican claramente al Ecuador. Esta propaganda de que va a venir Amazon si gana Novoa es totalmente falsa. No hay ninguna fuente que confirma esto, y solamente es para enganchar al pueblo ecuatoriano a que otra vez confunda su voto. No se deje engañar, amigo, esto es totalmente falso. El pueblo se está dando cuenta de todas estas cuestiones, y eso se ve reflejado en la encuesta que les quiero compartir a continuación. Pero antes le pido, amigo, que se suscriba, comparta este video, me siga en la página, ya que de esta manera esta comunidad seguirá creciendo. Veamos entonces qué se dice en las redes sociales y quién va adelante. Omar Maluk Salem. Tres encuestadoras, damos empate técnico. Telcodata, negocios y estrategias. Y Maluk Research. Elige el empate que más te guste. Vamos a ver entonces qué dice aquí en la primera. Maluk. Daniel Novoa el 48.9% y Liza González el 51.1%. Clara tendencia de que Liza va ganando en la encuesta de Maluk. En otra encuesta dice que Daniel Novoa y Liza González tienen cerca del 36%. Indecisos el 15.9% y estos podrían inclinar la balanza. Votos en blanco y nulos el 11%. Son relevantes en esta elección ajustada y por eso es que actualmente están desesperados intentando engañar con propagandas de Amazon, de Starbucks y otras empresas de Estados Unidos que ellos dicen que van a venir en caso de que gane Novoa. Ninguna de estas empresas se ha pronunciado y esa es la verdad. Como ven acá también hay otro empate técnico y esta es la tendencia del momento. Empates técnicos entre Liza González y Daniel Novoa. Eso es lo que se conoce de momento con las encuestas en el Ecuador. Y ya que estamos tan cerca de estas elecciones le hago la pregunta a usted amigo, como es costumbre de siempre en este canal. Porque quizás alguno de ustedes puede cambiar de opinión y eso es importante. ¿Por quién va a votar? ¿Por Luisa o por Novoa? Escríbalo en la caja de comentarios. Y cambiando un poco de tema le llega una nueva denuncia a la fiscal Diana Salazar. Acción Jurídica Popular con Priscila Chetini y Angélica Porras le sacan los cueros al sol a la fiscal Diana Salazar por presunto fraude procesal. Le voy a dejar lo que se sabe de esta denuncia porque es importante amigos que el pueblo conozca que uno de los pilares de la justicia que tiene que velar por el pueblo ecuatoriano no está funcionando como se debe. Y antes de ponerles el video, me gustaría que usted solo piense en el sentido que ha manejado la fiscal Diana Salazar, este ente de justicia. La balanza se ha inclinado solamente a perseguir al movimiento o al partido político correísta. ¿Cuándo usted ha visto que uno de los peces gordos del gobierno de Moreno haya caído? ¿O uno de los peces gordos de Lazo haya caído? Ninguno amigos, ninguno. Ni siquiera en investigaciones porque ya están hechas polvo esas investigaciones. Hasta algunas, como el caso León de Troya, fueron archivadas de película. Pero esa es la manera en que se gestiona la fiscalía actualmente. Pero vayan, pregúntenle, ¿qué ha pasado? Y saldrá con lo mismo de siempre. Es que me dio impericia. Es que me dio lapsus de formalidad. Y es que en verdad, si algún día le preguntan, seguramente pasarán dos días porque ellos piensan siempre para decir estas estupideces de lapsus de formalidad o impericia. No pasarán 48 horas en que pondrán una nueva palabra para justificar la inacción de ellos. Escuchemos entonces a Acción Jurídica Popular. Denunciar plagio es denunciar la deshonestidad académica. No es ni delito de odio ni violencia de género. Diana Salazar, fiscal general, es una autoridad en nuestro país y como tal, está expuesta al escrutinio público. Artículo 95 de la Constitución. Nosotros, como ciudadanos, debemos ejercer el control social y exigir el cumplimiento de sus funciones. Se refiere, doctor, específicamente con impericia en la tesis de Diana Salazar. La alumna no dominaba la técnica de citación y por lo tanto cometió errores en la técnica. Por eso le digo, pero hoy, al día de hoy, no pasaba esa tesis. No, pues, no es que no pasaba, sino que era devuelto el documento al estudiante o al estudiante para que mejore la calidad de las citaciones, para que sea más rigurosa. Las violencias que las mujeres ecuatorianas recibimos a diario y en todos los espacios que ocupamos, por nuestro género, por nuestro color de piel y por nuestra etnia, son constantes. Una autoridad no puede faltar el respeto a todas las víctimas reales de esa violencia para ocultar su incapacidad, para ocultar su falta de profesionalismo y, sobre todo, para ocultar que plagió en su tesis de grado. La denuncia por plagio de la Fiscal General de la Nación no tiene nada que ver con los grupos excluidos, mujeres, afrodescendientes y pueblo empobrecido. Tiene que ver más bien con haber tomado, robado, las ideas de otros y hacerlas pasar por propias, sin reconocer el trabajo intelectual de los autores originales. La Fiscal General, haciendo uso ilimitado de su poder, representa y refuerza un Estado patriarcal, este mismo Estado patriarcal que ha menoscabado los derechos de los grupos históricamente excluidos. Ella ha mal utilizado las luchas sociales para blindarse, para seguir persiguiendo y censurar a todo aquel que haya denunciado sus varios delitos. Que quede bien claro, las denuncias de plagio no es violencia de género ni tampoco delito de odio. Nosotras apoyamos a nuestras compañeras Priscila y Angélica. Rechazamos las graves acusaciones y los nuevos intentos por silenciarnos por parte de la Fiscal General Diana Salazar, por parte del Fiscal Ángel Cujilema. En julio del 2023, la Fiscal General, a través de su madre Olivia Méndez y el señor José Nilo Guerrero, nos denunciaron por delitos de acto de odio, tratando de inculparnos por mensajes de terceras personas que le escribieron de manera negativa a la Fiscal. Hay que comprender que la Fiscal General del Estado es una autoridad pública y por lo tanto está sometida al escrutinio y control de los ciudadanos. Nosotros lo que hemos hecho es, en ejercicio de ese derecho, denunciarlo por fraude procesal en el caso de Freddy Carrión, por plagiar en su tesis, por plagiar en un artículo científico cuando ya era fiscal y demostrar nuestra preocupación por el hecho de que obtuvo una calificación de 10 sobre 20 en el examen escrito que le llevó a ser Fiscal General del Estado. El fiscal a cargo del caso ha pedido que investiguen nuestras redes sociales, nuestros contactos, nuestros teléfonos, a la Policía Nacional y no han encontrado nada. Le han pedido también a lo que era Twitter que nos investiguen y le han contestado diciendo que está mal hecha la petición y que respeten el debido proceso. Ahora le piden al Departamento de Justicia de Estados Unidos que nos investigue. También va a ocurrir lo mismo, porque se olvidaron del pequeño detalle de que para investigar datos personales tienen que pedir autorización de un juez. El fiscal Cogilema Daz está muy preocupado de la persecución e intimidación que señala él, hacemos con nuestras denuncias. Y por eso ha pedido a una jueza de Quito que dicte medidas de protección en favor de la Fiscal General y en contra nuestra. Se basa en una noticia de YouTube que señala que estaríamos relacionados con un grupo armado que realizó amenazas a la Fiscal General hace tiempo. Lo cual es falso. Señor Fiscal Cogilema, no maluce la Fiscalía para intereses de la Fiscal General del Estado. Y más bien, pida ayuda al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para resolver los crímenes y resolver los delitos que hasta el día de hoy no puede responder la ciudadanía. No puede responder ni por el fraude, ni por el plagio y por otros delitos que el Estado está esperando resuelvan. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.